Hola de nuevo chicas, en el vídeo de hoy os traigo mis favoritos de maquillaje de este pasado 2015. Es la primera vez que hago este tipo de vídeos porque, bueno, nunca había sido quizá tan constante como van a estar utilizando durante el año bastantes productos de maquillaje, pero en este caso ha sido así, así que vamos a comenzar con cuáles han sido mis favoritos para este año. En cuanto a base de maquillaje he estado utilizando Even Better de Clinique, que ya sabéis que, bueno, es un maquillaje bastante cubriente, es para piel mixta. Tiene factor de protección solar del 15 y es el que he estado utilizando prácticamente todos los días. Me gusta mucho, ya os digo, por la cobertura y la duración que tiene porque ni siquiera necesitaba prácticamente sellar el maquillaje, simplemente pues sí que insistiendo un poco en la zona T, que es donde suelo tener, pues, o mi piel tiende a sacarme más brillos. Para matificar los brillos he estado utilizando mucho, mucho el polvo Sexy Mama de Val, que es este, probablemente lo conocéis. Es este de aquí. Y este es el que más he estado utilizando, tanto para sellar el maquillaje, como para sellar también cuando me aplico el corrector. En cuanto a corrector, el que más he estado utilizando ha sido el de Maybelline, el Age Rewind. Es este de aquí, ya lo conocéis, que va con la esponjita, con el aplicador y es el que más he utilizado y me gusta muchísimo. Súper sencillo de aplicar y me aguanta bastante bien, sin dejarme ningún tipo de pliegue. Otro colorete, a pesar de que tengo muchísimo, siempre acabo utilizando el mismo y es de Balm también, es el Hot Mama. Es también el duplo o la copia del Orgasm de Nars. Y lo he estado utilizando muchísimo por varias razones. Primero, porque me encanta el color, me encanta el destellito que tiene así como dorado. Y lo bueno es que luego, una vez puesto en la piel, queda como si hubieses aplicado iluminador por ese pequeño destello doradito que lleva. Y me encanta, es también el que llevo ahora mismo y no sé si lo podéis apreciar aquí, que se ve como si llevase iluminador, pero en este caso no llevo ningún tipo de iluminador. Es simplemente el colorete y creo que se aprecia bastante bien como queda. Por lo tanto, es uno de mis favoritos. Bien, ahora pasamos a las cejas y lo que más he utilizado este año ha sido el lápiz de cejas de MAC en el tono Spike. Lo habréis visto en muchísimos tutoriales que lo he utilizado muchísimo antes de descubrir, por supuesto, el polvo de Fab Brows que me encanta. Pero aún así sigo utilizando también este lápiz. Junto con el fijador de cejas de Make Up For Ever, el Brow Seal. Otro producto sin duda que he utilizado muchísimo ha sido el delineador de ojos de Deli Plus. Este es el que viene en formato líquido y me encanta. Me gusta muchísimo la duración que tiene, es súper pigmentado, súper negro y me aguanta sin ningún tipo de problema. A pesar de que yo tengo el párpado muy graso, no se va y me aguanta intacto todo el día. Para fijar las sombras siempre he probado muchísimas prebases, pero la única que me funciona es la prebase de Too Faced, la de Shadow Insurance. Es esta de aquí, es la única que me funciona, la única que hace que me aguanten todas las sombras. Y desde luego no puedo maquillarme los ojos sin utilizar una prebase, porque tengo el párpado muy muy graso y cualquier sombra que me aplique, a la media hora o a la hora ya tengo el pliegue formado en el ojo y es una cosa que no me gusta nada. No salgo de casa sin aplicarme la prebase. En cuanto a máscara de pestañas, he estado utilizando mucho una de Lancome, pero bueno, fue más bien casi que a final de año. Y la que sí que me sigue gustando mucho es la Volume Million Lashes de L'Oreal. Me deja las pestañas como veis ahora, me las deja muy tupidas y súper largas, por lo tanto me encanta. Para los labios, el que más he utilizado sin duda es el Viva Glam 5 de MAC, que es este tono así marroncito. Es este tono marroncito así muy de diario. Es un color súper favorecedor para todos los días y llevar el labio maquillado pero sin que se note demasiado, por lo tanto me encanta este. Y ya por último, lo que más he utilizado en cuanto a los ojos han sido dos paletas, las dos de Urban Decay y son la Naked Basics de Urban Decay y la Naked 1. El tono que siempre utilizo, sobre todo cuando voy a hacer algún ahumado, es el tono Hassel, este de aquí, es el que más he estado utilizando, junto con Smog. Son los dos, tanto este como este, estos dos tonos son los que más he utilizado para maquillarme. Ya os digo, este cuando quería dar un toque así como un poquito más ahumado al ojo y cuando quería algo un poquito más natural, como más de diario, ya os digo, la Naked Basics de Urban Decay. La que más he estado utilizando es la de esta de aquí, que es la de Walk of Shame, que es un color súper neutro y me gustaba mucho para unificar el tono del párpado. Muchas veces utilizaba la sombra de al lado para hacer un poquito la V en el ojo y marcar un poquito la profundidad, pero cuando quería ir un poco más neutra y en colores mate, desde luego he utilizado muchísimo esta. Pues hasta aquí el vídeo de productos favoritos de maquillaje, espero que os haya gustado y si queréis compartir conmigo cuáles han sido vuestros productos favoritos, no olvidéis dejarlo abajo en comentarios, darle a like, suscribiros si aún no lo estáis y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. Un besito muy fuerte.